históricamente nos han enseñado desde cuando éramos estudiantes que cuando un producto se escasea ese producto sube el precio que cuando un producto no puede llegar a determinada comunidad en la minorista en la mayorista de la ciudad de turno bien sea medellín o caracas o nueva york ese producto va a subir de precio pero resulta que en muchas ocasiones hay cambios en la mente del consumidor que consumía papas que están muy escasas y empieza a consumir yuca por ejemplo otros productos y al hacer este cambio de consumo obviamente que el precio de las papas no no va a subir por la oferta de la demanda por la escasez y donald trump ha querido manejar el tema de la economía a punta de amenazas con el pretexto de que si tú no haces lo que yo diga no te voy a dar lo que tú necesitas y cuando tú concedas lo que yo no quiero que tú hagas tú vas a obtener lo que tanto anhelas pero hoy en día las cosas han cambiado miren que este grupo de la opep que se han reunido desde el año pasado para fijar este recorte en la producción de petróleo en más o menos 1.2 millones de barriles por día con el ánimo de que ese petróleo no no siga bajando sino que empiece a ganar precio más aún con la coyuntura actual de venezuela que está produciendo muy poquito venezuela que producía 3 millones de barriles por día hoy en día 600 700 digamos un millón de barriles por día irán obviamente bajo también su producción a raíz de este estas sanciones impuestas por los eeuu y sobre todo a los países que le consumían a irán eeuu les dio un tate quieto una fecha límite en mayo de no poder consumir petróleo de irán pero estas rebajas en la producción de ambos países no han ayudado más con el recorte de la opep no han ayudado que el precio del petróleo gane peso que se cuaje en el mercado obviamente que la producción de petróleo del esquisto y el frac en eeuu tampoco ayudaba porque eeuu sigue a full máquina produciendo fracking y aún así el petróleo sigue bajando no porque estas estos estos recortes tengan directa correlación sino porque también a raíz de estas sanciones impuestas por los eeuu a china y china los eeuu ese consumo ha bajado que la gente dice hombre pues con tantos impuestos que vamos a seguir produciendo de ambos lados ha bajado el consumo ha bajado la demanda a pesar de los recortes se ha demostrado claramente que que la opep recortando la producción de petróleo ha perdido históricamente el poder que ellos tenían en poder regular el precio del petróleo a nivel mundial hoy en día las cosas han cambiado miren ustedes que hoy hubo un ataque en el golfo domán muy parecido a ese ataque que hubo contra cuatro barcos el mes pasado en este mismo por el por el lado del estrecho de hormuz en este caso específico fueron dos naves una de bandera panameña de propiedad de una naviera de un armador japonés kukuka se llama la compañía esta gente venía comprando metanol de arabia saudita en este caso específico esta nave kukuka o kukuka kukuka san yo llevaba 25 mil toneladas de metanol desde arabia saudita ese metanol iba hacia singapur y al mismo tiempo muy cerquita en este golfo domán había una nave que estaba aprovisionándose en catar de etanol otros dicen que de nafta con destino a taiwán e esta nave de que estaba aprovisionándose de etanol de catar era una nave de bandera de las islas marshall era una nave de un armador de noruega estas naves fueron atacadas en el día de hoy dicen que fueron atacadas con minas magnéticas o fueron atacadas con proyectiles obviamente al segundo de que esto ocurrió my pompeo grado de west point se atrevió a decirle al mundo de que él tenía pruebas de que esto había sido producido obra de irán aquí lo pueden escuchar unos segundos en inglés de islámica república casi siempre mi amigo my pompeo dice sin tener pruebas que fue el gobierno de maduro el culpable que fue el gobierno de irán el culpable sin tener pruebas hoy escuché unas palabras muy interesantes de boca de él él el primer ministro de irán este hombre jamenei ali jamenei que es el líder político y religioso dijo lo siguiente ninguna nación sabia acepta negociar bajo presión ojalá que el presidente de méxico hubiese escuchado esta frase tan hermosa pronunciada por este hombre de irán porque imagínense que hoy que ocurrió este atentado contra estas dos naves y que pompeo dice que fue obra de irán hoy estuvo en irán el presidente del japón negociando con este líder jamenei y con hassan rohani el tema de poder sentarse en la mesa con donald trump a tocar todo este tema de que eeuu se salió este tratado del 2015 estas armas nucleares pero la respuesta de jamenei fue rotunda no queremos negociar con donald trump no le damos a admitir ninguna respuesta y el mismo día que que este líder japonés estaba negociando en irán con este líder de con este líder religioso sin suave del napón esta nave japonesa de esta compañía japonesa kukuka recibió este ataque pudo haber sido o ha sido proveniente el ataque de n cantidad de fuentes no hay pruebas de que fueran pero a pesar de que no hay pruebas y que eeuu dice que fue ahora de los estados fue obra de irán en este momento podemos ver como el precio del petróleo luego este ataque en la madrugada de hoy ese precio del petróleo que iba de para abajo miren como venía de para abajo luego el ataque subió pasó la barrera a los 60 quedó como el 61 muy parecido a lo que ocurrió el 12 de mayo cuando luego ese ataque a cuatro naves por estos lados del estrecho de hormuz el petróleo súbitamente empezó a subir parece indicar todo esto que la opep que históricamente se reunía para fijar el precio de parrío de pago hoy en día todo lo que haga la opep le muestra al mundo de que no tienen control de si el precio a subir o a bajar lo que queda muy en claro y nuevamente hoy como ocurrió el mes pasado es que esta zona tan peligrosa esta zona por la que diariamente transitan 15 millones de barriles de petróleo el golfo pérsico el golfo man el estrecho de hormuz es una zona que en los últimos días regula el precio del petróleo hacia arriba toda confrontación ataque a naves que lleven etanol metanol mercancías petróleo lo que sea a través de este 3 estrecho de hormuz que sean atacadas y obviamente estado inmediatamente dice que es obra de irán eso inmediatamente afecta el precio del petróleo hacia arriba como lo vimos en mayo como lo vimos hoy y esto es increíble como históricamente este control que se tiene sobre los commodities que se dice que lo tienen x entidades va transmutando va cambiando a través de los días y hoy en día quien regula el precio del petróleo es lo que pasa en esta zona del planeta y eso es increíble mañana con otra historia de una feliz noche con sus seres queridos nos vemos mañana por este mismo canal